Todo era calma, paz y gozo cuando Odeón llegó a la aldea. El pueblo entero en reposo con dulce sueño se recrea. Enseguida se detiene, cauteloso, para subir a la azotea. Parada número uno, susurraba el falso viejo, y en verdad era oportuno para empezar su festejo. Aunque bajar la chimenea era difícil cuestión, si Santa Claus podía hacerlo, también podría hacerlo Odeón. Atorándose una vez, pudo pasar por el tiro, y al fin salió por abajo, mientras lanzaba un suspiro. Y ahí encontró calcetines que estaban colgados de un hilo. De las cosas que hay que hacer, esto será lo primero. Recorrió deslizándose el cuarto con mordácema linda sonrisa. Se enseñó con juguetes y dulces, rebosando en su actuar ojeriza. Rifles, pistolas, bazookas, muñecas, tambores, en loco desorden metía en viejas bolsas de todos colores. Subió aquellas bolsas por la chimenea, de una en una, trabajando afanoso, y sin olvidar ninguna. ¡Gracias! ¡Gracias! You're a vile one, Mr. Grinch You have termites in your smile You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile You're a robber, Mr. Grinch You're the king of sinful spots You're a hodged and dead tomato splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch You're a three-decker sauerkraut toadstool sandwich with arsenic sauce All right, let's do it Del refrigerador sacó todos los manjares para el gran festín Lo limpió todo de uno al otro confín Les quitó el pavo asado Y les quitó la salsa también Se llevó el estofado haciéndolo todo en un santiamén También la comida por la chimenea subió a la azotea Y ahora... Gruñó Odeón El árbol me llevo contra viento y marea Ya casi ha acabado el trabajo empezado Curiosa se asoma con paso asombrado Cual blanca paloma Cindy Lou La pequeña más pequeña que habita en la casa Moderada y discreta pero intrigada por ver lo que pasa Y dice mirándolo de hito en hito Santa Claus, ¿por qué? ¿Por qué te llevas mi árbol que está tan bonito? ¿Por qué? Cogido en la trampa La ingrata y traidora sorpresa Odeón al fin desconcierta Mas solo un momento de duda Y toma de nuevo su aire de alerta Pues verás mi linda muñeca Mintió el Santa Claus descarado Hay un foco en este árbol que ya lo prende en este lado Lo llevo al taller con el fin de arreglarlo Pues solo allí podré repararlo Feliz de poder engañar a la niña En la cabeza le dio una palmada Le dio de beber Y la hizo marcharse ya muy consolada Cuando confiada la niña se fue Subióse tranquila a dormir a su cama Y Odeón pudo entonces el árbol subir Pasándolo entero sin dejar una rama El gran mentiroso salió sin dejar ni una seña Pero antes, queriendo su plan rematar Se llevó hasta la leña Aún a los muros dejó desolados Con solo pedazos de alambre colgados Apenas rodó por el piso una sombra de fiambre Que ni a un ratoncito podría calmarle su hambre Después repitió su faena en todas las casas del barrio Sin dejar cosa que valiera la pena Ni para un ratón de campanario You nauseate me, Mr. Grinch With a nauseous, super nauseous You're a crooked, jerky jockey And you drive a crooked horse, Mr. Grinch Your soul is an appalling dump heap Overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable Mangled up, entangled up not You're a foul one, Mr. Grinch You're a nasty, wacky skunk Your heart is full of unwashed spots Your soul is full of gunk, Mr. Grinch The three words that best describe you are as follows And I quote Stink Stank Stunk Stank Stank